La pluma con criterio Es ampliamente aceptado el hecho de que toda la materia que existe en el universo estuvo originalmente concentrada en una singularidad que, producto de la gran explosión, se dispersó en todas direcciones en forma de plasma, del que luego devinieron los primeros átomos de hidrógeno y helio, mismos que, al agregarse para formar las primeras estrellas, sufrieron la nucleosíntesis en sus calientes y presionados núcleos para producir todos los demás elementos químicos que conocemos. Cuando los elementos más pesados dieron lugar a los demás cuerpos celestes, como los planetas, las condiciones físico-químicas particulares en cada caso posibilitaron la formación de compuestos químicos más complejos, entre estos el agua, integrada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero en el caso de nuestra Tierra, la pregunta de cómo es que este líquido vital pudo formarse o de qué manera llegó, aún no ha podido ser respondida. Una de las hipótesis señala que el agua que cubre hasta tres cuartas partes de la superficie de nuestro mundo y ha sido el artífice para el surgimiento y evolución de la vida como la conocemos, provino del espacio una vez que la Tierra ya estaba formada. Por ejemplo, traída por asteroides que colisionaron con el mundo en etapas tempranas de su existencia. Esta hipótesis ha ganado más solidez debido a que recientemente un equipo de científicos del Instituto de Investigación del Suroeste en San Antonio, Texas, habiendo analizado los datos obtenidos por el Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja, SOFIA, por Estratosférico Observatory for Infrarroid Astronomy, una colaboración germano-estadounidense que concluyó en el 2022, finalmente pudo discernir que las señales obtenidas para los asteroides IRIS-7 y Masalia-20 efectivamente corresponden a la molécula de H2O y no al ion hidroxilo, también muy abundante en estos cuerpos. Los investigadores creen que esta agua pudo transferirse tras asteroides durante una etapa muy temprana en la formación de nuestro sistema solar, en la que los distintos cuerpos estaban migrando hacia sus órbitas actuales y, en los numerosos cruces, sufrieron colisiones. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Erick Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en X, Instagram y Facebook como arroba doctorerickrosas.